¿Qué es la situación de la pandemia? Más allá de que la situación de la pandemia exige que el Consejo esté en estos temas, también debemos seguir avanzando en cuestiones que son muy necesarias para la ciudad y el tema ambiental es una de ellas. Hace unos años el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza creando una reserva ambiental protegida, que es la zona del lindero al río, la zona lindera a las ferias, a las vías férreas, perdón, pero no se delimitó. Entonces esto trajo ciertos problemas en cuanto a qué es público, qué es privado, cómo protegerlo, cómo hacer uso de esos espacios. Y este Consejo ha tenido la impronta de querer trabajar en este tema y ya definirlo y generar esta política de Estado, porque consideramos que todo ese espacio es una reserva muy valiosa y que la tenemos que proteger. Entonces en ese sentido, desde el Bloque de la Unión Cívica Radical, hemos presentado un proyecto para avanzar en delimitar zona por zona esta reserva y plantear el uso y su protección. Para ello, también estamos trabajando con diferentes instituciones de la ciudad que están en estos temas. La semana pasada hemos tenido una reunión con la Comisión de Herbolado Urbano, en donde ya planteamos este trabajo en conjunto y como así también vamos a plantear este proyecto y lo que se está trabajando en el Consejo con otras agrupaciones, con la Fundación Río Tala Muchita, con por ejemplo los Rotarac, que son jóvenes que están trabajando en estos temas, porque necesitamos que esto sea una construcción conjunta, que estemos todos involucrados, porque el ambiente es necesario y para todos. Bueno, trabajar por un ambiente sano ahora sí, y en esto de los aspectos legales y los aspectos de hacer los límites bien claros importantes en este tiempo. ¿Cómo va a ser o cómo lo van planteando ese proyecto en concreto? Bueno, como bien decía recién Gabriela, lo que estamos haciendo es un poco dar el contenido a la ordenanza del 2013. Es decir, tuvieron el buen tino de realizarla en aquel momento, lo que estamos haciendo es definirla. Esto un poco lo hemos conversado con el ambiente, ¿verdad Gabriela? De la provincia y con el ambiente de la municipalidad. Entonces, la idea es tomarlo a cada uno de los sectores, es decir, sectorizar todo lo que es el corredor biogeográfico Tala Muchita, primeramente, y sectorizarlo en función de las determinadas características que tienen, porque vamos a tener diferencias en lo que hace al tipo de dominio, hay algunos que son dominio privado, público, recién lo decía Gabriela. En otro tenemos la ocupación que es diferente, catastralmente, este primer sector, por ejemplo, concretamente, que estamos trabajando, que está al sur del barrio El Portal, van a ver que lo que vamos a hacer es cambiarle el destino dentro del dominio público a una avenida o una calle y un espacio de barro para transformarlo, concretamente, en un área ambiental. Entonces, todas estas características las vamos reuniendo y las vamos definiendo a través de la georreferenciación que está vinculada a nuestro sistema catastral que lo probamos el año pasado. Entonces, ya ubicamos exactamente el sector, decimos qué es, y dentro de eso, lo que es el plan de uso y el plan de manejo, ¿no es cierto? Concretamente. Bien. ¿En qué situación está el proyecto? ¿Ya ha sido presentado a los demás concejales? Sí, ya ha sido presentado en el consejo, de hecho, ya está en debate y estamos haciendo estas secuencias de reuniones con las diferentes organizaciones que están trabajando o que son afinos les interesa el tema del ambiente en concreto, más allá que esté invitado cualquier ciudadano que quiera leerlo, que quiera también plantear sus sugerencias. De decirte también que en esto hemos recibido el apoyo de la Secretaría de la Provincia, ellos en su momento vinieron a hacer todo el recorrido y generaron un informe, que ese informe tuvo disposición de todos los concejales, y a partir de allí surgen diferentes iniciativas, como es el caso nuestro, como otros bloques han presentado sus proyectos también, y también la Secretaría de Ambiente Municipal. La verdad que esto es un trabajo que estamos llevándolo de manera coordinada, conjunta, pública, porque queremos realmente generar un instrumento legal que proteja nuestro pulmón verde y nuestra reserva ambiental. Gabriela, pasando a otro tema, hablamos de recolección de residuos también en estos días que se han dado feriados continuados y que la ciudad se encuentra en una situación en particular y también con las próximas licitaciones. Sí, sí, estamos estudiando mucho el tema porque todavía no ha ingresado ningún pliego y eso es una responsabilidad que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, pero nosotros por lo pronto desde el bloque ya estamos asesorándonos, informándonos sobre todo esto para estar preparados y tratar de generar un pliego que reúna condiciones modernas, que podamos también incorporar todo lo que es el reciclado o el tratamiento de los residuos, para poder avanzar en este tema del tratamiento de todo lo que genera la ciudad. Estamos a la espera, pero al mismo tiempo estudiando el tema. La idea es que haya una licitación pública, o sea, que sea, que otra empresa además de Cotreco se pueda presentar. Sí, sí, eso es básico, tiene que haber licitación, sí o sí, acá tiene que concursar, tiene que tener oportunidades todas las empresas que quieran participar, que quieran cotizar para un servicio que nosotros, digamos, los concejales establezcamos como lo queremos. O sea, en base a nuestras bases y condiciones, las empresas tienen que cotizar. Eso va a ser un trabajo muy arduo, de mucho estudio, por eso nos estamos preparando para poder hacerlo lo mejor posible.